Mi vecina de la frente Saben lo que me pasa Porque andan hablando Con mi vecina de los costados No sé que tiene la vida Hasta mi comadre es chismosa No sé que tiene la vida Hasta mi comadre es chismoso No sé que tiene la vida Hasta mi comadre se mete No sé que tiene la vida Hasta mi comadre es chismoso Por eso hay que gozar la vida Chacatán, chacatán, putucum, putucum Goza la vida Toda la vida Mi vecina de la frente Saben lo que me pasa Porque andan hablando Con mi vecina del costado Mi vecina de la frente Saben lo que me pasa Porque andan hablando Con mi vecina del costado No sé que tiene la vida Hasta mi comadre es chismoso No sé que tiene la vida Hasta mi comadre es chismoso No sé que tiene la vida Hasta mi comadre se mete Hasta mi comadre es chismoso No sé que tiene la vida Que hable, que rabia A mi no me importa Lo que diga Que hable, que rabia A mi no me importa A mi no me importa Lo que diga Que hable, que hable, a mí no me importa lo que diga Que hable, que hable, a mí no me importa lo que diga ¡Suscríbete al canal!